Hola, bienvenidos al San Roque. Al día, qué mejor presentación para un fotoperiodista que las imágenes que acabamos de ver. Marco Moreno es nuestro invitado de hoy. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? También tenemos con nosotros, como cada semana, Julio Ruiz. Gracias. Una semana más. ¿Qué tal? Marco Moreno, linense de 38 años de edad, fotoperiodista desde el año 2004 y empezó su carrera, su andadura dentro de este mundo en un diario comarcal. También eres colaborador de diversas agencias fotográficas, vamos a nombrar algunas de ellas. AFP, que es la agencia FranPress, Get Images, Associated Press. Y también actualmente trabajas como corresponsal del diario El País, con el que colaboras desde hace ya casi cinco años. Sí, desde 2008. Marco, nos gustaría conocer, para empezar, cómo entraste en este mundo del fotoperiodismo. Pues fue algo casual. No era feliz con lo que hacía, con lo que había estudiado. Soy informático de estudio y me aburría. Y un día pasé por la redacción de un diario y me picó la curiosidad. Digo, esto de trabajar en un periódico tiene que ser algo... Y a mí la imagen siempre me había atraído porque, como la informática, las tecnologías, las cámaras digitales que empezaban en ese momento... Total, que me compré una cámara y hacía un currículum en varios diarios y me llamaron y empecé a trabajar. ¿Qué edad? ¿Con qué edad diste ese paso? Pues en 2004 tengo 38... 23, 23, por ejemplo. No, 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 30 y algo. Con 30 y algo. 38. Hombre, si tienes 38 y fue en el 2004. Pues 30, me parece, ¿no? Ya pasados los 30, ¿no? Casi... Claro, hace nueve años. 29, 30. Vale, vale. Y, bueno, el gran salto es que tu trabajo de circunscribirse a los medios de comunicación comarcales, pasar a los medios nacionales e internacionales. ¿Cómo se da el gran salto? En este caso, hombre, la verdad es que el campo de Gibraltar, y eso lo queremos apuntar luego, es un... Facilita. Es un... Facilita eso, ¿no? Sí, por los temas. Por los temas, claro, obviamente. Tenemos Gibraltar, tenemos la inmigración, tenemos temas que, la verdad, que repercuten internacionalmente. Entonces, pues por eso. Pues fue, si no recuerdo mal, la explosión que hubo en Gibraltar de un tanque que murió al final una persona de la línea, un trabajador, y eso fue, creo que fue lo primero, te hablo internacionalmente, nacionalmente fue antes porque trabajaba ya con el país, pero el salto internacional fue ese que empecé a trabajar con la agencia Frank Press, y luego ya empecé con ellos, trabajé con ellos, me preparé un portfolio en PDF, y lo envié a varias agencias, y a Sociedad de Prevo también contactó conmigo para que fuera aquí el corresponsal de Campos de Gibraltar y CEUT. Normalmente, ¿cómo ellos encargan trabajos? ¿Determinadas imágenes? ¿O diariamente Marcos Moreno ofrece temas? ¿Cómo funciona? La mayoría de las veces yo ofrezco temas, pero también encargan. Hoy, por ejemplo, he hecho un encargo para el diario El País, que es el tema del vertedero este que han presentado. Y bueno, el trabajo este, yo que conozco el medio, sé que es un, y sobre todo el trabajo de los fotoperiodistas, porque nosotros los redactores, al fin y al cabo, tenemos, también estamos un poco al salto de mata, pero el que de verdad está en la calle todo el día y está buscando y está moviéndose el fotoperiodista. Es un trabajo muy sacrificado, muy bonito a veces, pero también muy duro. Un día normal de Marcos Moreno, ¿cómo se podría describir en general? Puedo empezar a las seis, seis y media de la mañana, con una llamada de que viene patera o que es inmigrante. Entonces, claro, para yo llegar a tiempo de salir desde la línea, llegar a esta tarifa, pues tengo que enterarme rápido. Y entonces voy, ni me lavo la cara prácticamente, ya te lo digo, lo dije. Y voy para la tarifa y me encuentro el tema este, ¿no? He estado durante un mes y medio levantándome a las cinco de la mañana para ir a tarifa y poder embarcar y coger los inmigrantes en medio del estreso. Hace una experiencia brutal, ¿no? Muy dura, muy dura, del punto de yo soltar la cámara y tener que sacar a un negrito del agua. O de ayudar a un voluntario de Cruz Roja que casi se caía al agua porque tiraban de él. Claro, cuando tú te estás ahogando, tiras de lo que ves. Y las fotos han salido en todo el mundo. Vamos, fue portada del New York Times y es algo tremendo. Luego, la jornada, ¿cómo continúa? Pues si tengo algún encargo del diario El País o de algún diario, pues lo hago. Y si no, pues también hago bodas, hago comuniones. O sea, que yo estoy todo el día liado. Por suerte, aunque en esta crisis, pero sigo trabajando. Y también una cosa que tienen los fotoperiodistas es una red de contacto bestial. Eso yo lo pregunto. Primordial, primordial. De hecho, yo la inmigración la hago gracias a los contactos, si no, es imposible. A no ser que haga lo que hacía ese mes y medio. Irme todos los días a tarifa a las cinco de la mañana. Pero claro, eso tampoco no es rentable. No puedes vivir a demás. Porque puede que te pegue allí una semana y no venga nada o que no lo vendas o, en fin. Entonces, es fundamental los contactos. Que te dicen, oye, que vienen tres pateras con treinta y tantas personas. O que viene una con siete, ya interesa menos porque los medios se están volviendo de una manera que ya quieren muchos inmigrantes. O que vengan niños, o que vengan muertos. Aunque suene así de frío y de duro. Sí, sí, no. Es la verdad. Si no, no lo quiere. O sea, entonces, claro, yo no puedo estar allí todos los días esperando a los inmigrantes. El otro día escuché una entrevista que se le hizo al fotógrafo español que ha ganado el premio Pulitzer. Manu Bravo. Con otro, con un equipo de cinco, creo que era. Y decía que muchas veces, claro, él está en Siria, cubriendo las matanzas que hay allí. Y decía que muchas veces de cabreo enviaba fotos que él sabía que no se iban a publicar. Decía, por lo menos para que el que recibe la foto se entere de lo que está pasando aquí. Sin embargo, uno alguna vez se ve fotos en los medios y dice, parece que se recrean, no tanto el fotoperiodista, que al fin y al cabo está reflejando lo que hay, sino que el mismo medio se recrea en la foto, como diríamos, más morbosa. ¿Existe esta tendencia? O, como decía este hombre, hay fotos que tú sabes que no te las van a publicar y que tú las mandas más que nada por mosquero ya. Hombre, en todos los medios de comunicación hay filtros. Hay medios más morbosos y medios menos morbosos. Pero sí es cierto que al final qué decides es el editor o el redactor jefe o el director. O sea, que el fotógrafo, al fin y al cabo, no decidimos. Claro, el arma del fotógrafo es enviar lo que tú quieres que salga. Si yo mando diez imágenes, que alguna de las diez va a salir, está claro. No voy a mandar otra que sé que la van a coger ellos, pero que a mí no me interesa tanto porque no llega tanto la denuncia. Entonces, claro, eso es a lo mejor lo que hacía Manu Bravo, ¿no? Que dentro de lo que sabía que le iban a elegir, pues mandaba lo que él quería que saliera. Y tú a la hora de elegir las fotos que a ti te gustaría que se publicaran, ¿qué criterio sigue más o menos? Hombre, yo primero busco la verdad, está claro. Y la imagen es muy difícil manipularla, aunque la gente diga que se manipula, es muy difícil. Sobre todo en prensa. Luego con Photoshop, para otras cosas, tú puedes hacer lo que te da la gana. Pero en prensa no se manipula, no se debe, no se debe. Entonces, yo busco el sentimiento que transmita a la gente, que a la gente le levante algo, ¿no? Que la gente diga, hostia, que no pase el periódico y diga, una más. Sino que te pare y diga, uf, ¿y esto está pasando aquí? El problema de esto es que los medios cada vez tienen menos gente en la plantilla. Están usando mucha gente, el periodismo está como está en este país. Y ponen la foto y un pie de foto y poco más. Entonces, claro, no llega tanto a la gente. Si la gente supiera la historia que hay detrás de esa fotografía, probablemente no pasaría tan desapercibido. Pero es que, claro, esa historia detrás de la fotografía, si nos estás contando que se ve la imagen en un pie de foto, eso se queda sin darle a conocer. Porque si se conociese cada drama humano detrás de esa imagen, no quedaría tan en el aire. Sí, pero para eso no debería ir el fotoperiodista casi freelance, sino freelance solo. Sino debería ir un redactor al lado. Ahí vamos a hacer... De todas formas, a lo que voy. Precisamente por eso la foto tiene que impactar mucho más todo el día. Porque la foto sola ya tiene que contar la historia. Tiene que ser mucho más exigente a la hora de... El vídeo que hemos visto nada más empezar el programa lleva por título La fotografía no cambia el mundo, pero lo muestra. Exactamente. Refleja... Yo no intento cambiar el mundo, igual que yo ni Manu Bravo ni ningún fotoperiodista. No intentamos cambiar el mundo. Pero yo pienso que mostrando las imágenes a veces sí hacemos que los políticos hagan otras cosas, ¿no? Pues al fin y al cabo el mundo está dominado por los políticos. Vivimos en un campo de Gibraltar que ha dado fotógrafos, fotoperiodistas de una valía enorme. Muchos de ellos ya han salido de la comarca. ¿Qué es lo que tiene el campo de Gibraltar? Hemos comentado algo al principio, pero es una colonia británica, una costa africana en frente, una sociedad que, bueno, afectada por la crisis, en momentos de crisis. Este campo de Gibraltar tiene unos índices de paro altísimos. ¿Qué es lo que tiene la comarca para que dé tan buenos profesionales? Bueno, yo creo que puede influir todo lo que tú me estás diciendo, ¿no? De que tenemos la costa de África ahí, la inmigración, Gibraltar, que es una colonia británica, el tema de la crisis, que, claro, por el índice de paro aquí se acentúa más, el tema del contrabando, en fin, el tema pesquero, muchos temas. Pero yo creo que tampoco tiene todo, no es todo eso. Aquí hay, es verdad que ha habido grandes fotógrafos y los hay. Ha habido muchos, uno de aquí, de este pueblo, José Luis Roca, ¿no? Pero, no sé, no sé, esta tierra, yo creo que no son los fotógrafos también. Aquí salen muchos artistas de todo tipo, pintores, cantantes, fotógrafos de todo, ¿no? No sé, es algo, la mezcla de culturas o, no lo sé, no lo sé. No te puedo decir por qué, pero, por supuesto, influye lo que tú dices. Si hay temas, obviamente, y uno está trabajando en esos temas constantemente, pues debe salir algo con calidad. Claro, uno es como una cantera, ¿no? Uno va aprendiendo, aprendiendo y va sacando lo mejor de sí mismo. Además tenemos Gibraltar, que se ha apuntado. Gibraltar, que es un referente internacional. O sea, todo lo que pasa en Gibraltar llama la atención. Y, bueno, hemos estado viendo fotos que has hecho, además que yo conozco tu trayectoria hace ya unos cuantos años, y la has sabido aprovechar ese filón, ¿no? Claro, también tienes que saber... Claro, claro. Cómo, no sé, cómo se trabajan esos temas tan controvertidos, como el contrabando, como, bueno, lo que estabas comentando antes, ese accidente que costó la vida a un trabajador linense, ¿no? Eso me imagino que también hay que camelarse un poco a los bobis, ¿no? Pues mira, te voy a contar, por ejemplo, eso del tema de Gibraltar, cuando reventó el tanque. Yo entré en Gibraltar y me vi que había allí, los policías no dejaban de pasar, y cogía a un gibraltareño y le dije, perdona, dile que soy tu primo. Camuflé un poco el equipo con una mochila y entré con él como si fuera su primo y fui a su casa y estaba enfrente justo donde había explotado el tanque y pude hacer la foto desde allí, desde el interior. Que, de hecho, estando allí, hubo una segunda explosión que nos tiró de espalda a los dos. Hay que buscarse la vida, ¿no? Por supuesto, en esta profesión hay que ser más que listo. Más que listo y hacer la vida, ¿no? Y además adelantarse, siempre hay que adelantarse al acontecimiento. ¿Cuál es la situación que te ha desbordado? Haciendo fotos o las situaciones. Sin lugar a duda, la inmigración. La inmigración. Sí, porque ahí lo he visto todo. He llegado a ver la muerte. O sea, que más duro que eso no hay nada en la vida. Y luego he visto bebé, he visto gente ahogándose. He tenido que dejar de hacer mi trabajo por ayudar, en fin. Más que eso no me he encontrado hasta ahora con nada. ¿Cómo consigue Marco Moreno esos permisos para embarcarse? ¿Qué embarcabas? ¿En salvamento marítimo, en Cruz Roja? Bueno, por los contactos. Por los mismos contactos. Yo, de hecho, tengo la solicitud ya hace tiempo de voluntario de Cruz Roja. Pero, vamos, no tiene nada que ver eso con embarcarme. Y por los contactos, porque ven que tú eres serio, que haces tu trabajo bien, que no sacas cosas que no son o que no intentas manipular nada. Entonces, empiezan a confiar en ti y al final lo hacen. Lo que pasa es que sí, es verdad, que hubo cierta polémica. Porque, claro, otros periodistas ven el trabajo que he hecho y quieren hacerlo. Entonces, ya se monta la lista de espera para... Claro, y no quieren o no pueden, no sé por qué, pero no dejan. ¿Cuál es el ambiente de Cruz Roja Española, de salvamento marítimo, que a diario se juega en su vida para salvar? ¿Qué ambiente ves tú? Humanitario total. Son voluntarios la mayoría. Es que eso es digno de ver, de verdad. Yo no tengo palabras para valorar lo que hace Cruz Roja y salvamento marítimo. Sobre todo Cruz Roja, los voluntarios, porque el salvamento marítimo, al fin y al cabo, son trabajadores que, por supuesto, salgan las vidas. El día que murió uno, dice, ha muerto uno, claro. Pero han salvado a 15. Ha muerto uno porque llegaron un poco tarde, pero, claro, es que es cuando lo avisan. Ellos no están... A mí también me llama mucho la atención ese despliegue de medios. Helicópteros, embarcaciones, lanchas... Es increíble que se ponga ese... No es increíble, pero es muy de valorar ese dispositivo que se pone. Sí, eso lo coordina todo tarifo a tráfico. También está en contacto con Tanger y, pues, ellos son los que activan a... Dependiendo de los inmigrantes que haya, pues, activan al ELIMER, que es el helicóptero, a la Salvamar Alcaí, o a la Hermes, que es una lancha neumática de Cruz Roja y salvamento marítimo. Estamos viendo la fotografía, bueno, y uno... Por desgracia, también estábamos comentando antes, desde... Yo creo que más o menos desde 1995, 96, por ahí ya tenemos... No, que digo, desde antes, desde el 89, por lo menos. No está tú muy fino con la fecha hoy, ¿eh? Sí, no, no, porque estaba pensando en otra cosa. Tenemos ya... Empezamos a ver imágenes de este tipo, ¿no?, de la tragedia en el estrecho y ya uno, por desgracia, acaba casi vacunado. Sin embargo, claro, es lo que estábamos hablando. Si tú ves una foto que te mueve las tripas, ¿no?, pues, esa vacuna se... Vamos, deja de tener efecto. Y muchas veces esto es lo que se necesita, ¿no? Sin embargo, a mí me da la sensación de que, bueno, sí, de vez en cuando ocupa portadas, siempre hay alguna referencia en los grandes premios de fotografía, pero yo creo que no tiene la suficiente repercusión mediática que a lo mejor se merece. Porque el interés informativo... No la que debería, pienso yo también. De hecho, yo creo que ahora se le está dando más importancia en el extranjero que aquí mismo. Pero claro, ahí puede que haya temas políticos, temas que no interesan sacar o no sé por qué. Porque yo, investigando un poco, me di cuenta que la inmigración viene un poco también del tema de la pesca. Y la gente dice, ¿la pesca? Sí, pues, la pesca. Algunos países europeos negocian con los países surafricanos, que no son muy leales, precisamente. Entonces, cogen dinero ellos, los políticos, dejan que pesquen las flotas europeas y le quitan los peces a los cayucos de estos pobres países, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacen? Si no pueden... Lo único que tienen es la pesca y se la quitan. O le quitan la mitad. Tienen que salir. Se mueren de hambre. Entre eso, la guerra, las violaciones, todas las cosas que hay en esos países, su desarrollado, su sahariano, pues claro, tienen que venir para acá. Es que muchas veces yo me pregunto, ¿cómo puedes tú arriesgar la vida de tu hija en una barca? Imagínate cómo estará esa persona. Sí, sí, hay que estar muy desesperados para tomar esa decisión tan suicida, ¿no? Porque muchas veces es que cruzar el estrecho en una... Arca de juguetes. En una patera, bueno, una patera, pero en una barca de juguetes, vamos a ver. Sí, le llaman toys, pero vamos, se le sigue mencionando como pateras en los medios de comunicación. Una anécdota que quiero contar. Ha salido antes una foto ahí de una barquita en medio del estrecho con varias personas. Pues una de ellas ha contactado conmigo a través de Facebook y me quedé un poco así, un boquiabierto. Esa es una persona, uno de ellos, se llama Filemón y trabajaba para la seguridad de las líneas aéreas de Camerún y era representante de arterofilia. Quiere decir que estas personas tienen estudios, tienen trabajo. Formación. Formación. Y sin embargo se juega la vida para venir a España, a buscar un futuro supuestamente mejor. Nada más lejos de la realidad porque estamos viendo los medios de comunicación ahora que muchos de los que venían de fuera se están volviendo a sus países. Entonces yo no sé por qué siguen viniendo, pero es que tienen que estar muy mal en su país para hacer lo que hacen. Hacía referencia a que estas imágenes quizás tienen más repercusión y más cabida dentro de los medios fuera de España, de medios internacionales. ¿Cómo te sientes cuando ves una imagen, porque además yo lo veo en Facebook diariamente, en tu página web, que salen esas imágenes en periódicos que son mundialmente reconocidos? El Financial Times, el New York Times. ¿Qué sientes? Que desde ese rinconcito del sur de Europa, Tarifa, pues llega a todo el mundo esa imagen. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien sobre todo como persona. Aunque también me sienta bien como profesional, obviamente. Si no lo dijera, pues ya. Pero como persona sobre todo, porque veo que llega a todas partes. Que por lo menos lo que yo intento denunciar llega a todas partes. Que luego hagan caso, que no hagan caso. Eso ya no depende de mí. Mi función es denunciarlo. Y la cumplo. Y la cumplo de la mejor manera posible, porque sale en medios como los que tú acabas de nombrar. ¿Qué te dice este título? ¿Sonrisas de un naufragio? ¡Guau! Eso me dice de todo. Me levanta emociones, me ha hecho llorar, me ha hecho reír. Me ha dado las mayores alegrías profesionales de mi vida. Y nunca la olvidaré a esa niña. Por desgracia, en esa época no tenía yo tantos contactos como ahora. Y no pude localizarla. Pero me hubiese encantado localizarla. Ahí la tenemos. Esa niña, esa sonrisa. Le puse sonrisas de un naufragio porque están los tres sonriendo. El guardia civil, que se llama Alejandro, que con él sí he contactado. La madre y la niña, ¿no? Pues te cuento la historia. Esto fue un día como cualquier otro, ¿no? Que hubo una patera. Y ya al final, pues, separan a las madres y los niños de los padres. Los padres lo llevan por un lado y los niños con las madres por otro. Entonces, esta niña, pues, cuando la separaron de su padre, que la tenía en brazos en ese momento, pues, empezó a llorar. Claro, imagínate, ¿no? Que te arrancan a tu padre y tú ves que se lo lleva un hombre vestido de verde. Pues, claro. La niña no paraba de llorar. Entonces, este guardia, que es súper humano, que es súper buena persona, aunque no la conozca, ahora la conozco un poco más, pero para hacer lo que hizo es, tiene que ser muy buena persona, pues, empezó a hacerle gracia a la niña, se le reía a través del cristal de la ambulancia donde se iba y al final terminó sonriendo, pues, la niña, la madre, el guardia y todos los periodistas que estábamos allí, ¿no? Entonces, pues, vi la foto en ese momento, fue una décima de segundo o un segundo, no sé cuánto duraría, pero la vi, la vi clara. Vi que eran tres sonrisas y que en un tema de la inmigración tres sonrisas, pues, shockamos. Era muy difícil conseguir, ¿no? Shockamos. Y luego la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque, bueno, sirvió el Premio Nacional de Periodismo, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, y luego también el premio más prestigioso de la prensa española, el Premio Nacional de Periodismo Mingote 2010, del diario BC. Me imagino que esos reconocimientos ayudan a uno, sobre todo en estos momentos tan... Ayudan a seguir adelante y ves que, bueno, por esa línea pues tengo que ir porque llega, llega a los sitios y si te dan un premio es porque ven que la foto transmite lo que tiene que transmitir, ¿no? Aparte, ese premio me lo entregó el Rey, que fue una noche que, la verdad, inolvidable, ¿no? Porque cuando entré allí vi tantas personalidades de nuestro país, pues, no te dejas de asustar, en cierto modo, ¿no? Y tener que decir un discurso en andaluz, delante de tantos castellanos, ¿no? Pues, la verdad que... Pero, en fin, fue una noche genial, ¿no? Yo no la olvidaré nunca y... Nada. ¿Y qué fue lo que dijiste en andaluz? En andaluz. Sobre todo, agradecer a mis compañeros que siempre me han estado apoyando, a toda la gente que grababa aquí, que no todos tenemos la suerte, ¿no?, de ganar un premio, pero todos trabajamos. A mi familia, a toda la gente que me apoya y que me ha ayudado. Y, sobre todo, agradecía a Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Protección Civil y Cruz Roja la labor que hacen con los inmigrantes. Eso no me canso de decirlo a todas partes donde voy. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos más temas y más fotografías con Marcos Moreno. Nos contaba Marcos Moreno, antes de esta pausa para la publicidad, ese momento en el que el rey le hacía entrega del premio Mingote 2010 y de ese discurso en andaluz. ¿Os sentís incómodos, no?, cuando no tenéis la cámara al lado. Claro, la cámara... Además de esa impresión de ese auditorio, ¿no? La cámara a mí me protege. Vale. Entonces, encima de tener que ponerme un smoking y tener que hablar allí en andaluz, como me he dicho antes, antes de tanto castellano, pues claro. Pero vamos, que yo hablo en andaluz es muy... a mucha honra, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero que esa falta de cámara es como un poco insegura. Sí, pero de estar detrás, a ponerte delante... Ese paso es... Cambia, pero a mí no me importaría hacerlo más veces. No, ya me a mí no. Hemos tocado ya el tema de inmigración, de lo que supone, pues dentro de tu trayectoria profesional, los insabores, que es agridulce, que te ha valido este premio, pero que también ese día a día, viendo ese fenómeno y viendo esas... Bueno, esas tragedias humanas... Nos contabas antes una anécdota de ese inmigrante que estaba en esa barca hinchable y que a través de Facebook seguís manteniendo contacto. ¿Qué pruebes para el futuro van a seguir llegando? Políticamente no se le ve solución porque no hay. Durante todos estos años no ha habido ningún tipo de solución. O sea, que ese problema y ese fenómeno va a seguir existiendo en nuestra comarca. Sí, pero vamos, sí te digo porque sé que está Marruecos lleno de inmigrantes, lleno de personas. De hecho, también ha contestado conmigo alguno que está en Tánger, o sea, que todavía no ha pasado y a través de mis fotos en los medios se entera si su primo, si su hermano, si su amigo ha llegado bien. O sea, que está sirviendo de enlace, ¿no? Sí, sin quererlo, porque yo no he pretendido nunca, ni pretendo meterme en nada de eso, pero si contacta conmigo dándome las gracias porque ha visto las fotos del hermano, porque ha visto, pues sí, intento ayudar. También le ayudo diciéndoles que pueden ir a comer a la catedral de Tánger, que está Cáritas, que hay una ONG que ayuda muchísimo que se llama Caminando Fronteras, en la que trabaja Elena Garzón, que ayudan mucho, mucho, mucho a los inmigrantes. Y pues lo intento ayudar en todo lo que puedo. Bueno, vamos a hablar de la crisis, pero vamos a empezar por la crisis en el periodismo, si no te importa. Bueno, la verdad, queda un poco mal, ¿no?, que como periodista diga uno, ¿no?, a la crisis en el periodismo cuando la crisis está azotando a todos los sectores, ¿no?, y despedido no solo hay en el periodismo, peor está en la construcción. Pero, ¿cómo ves tú el panorama, la disminución radical de las plantillas, el cambio, claro, al haber menos trabajadores que elaboren las noticias, al final es lo que tú denominas copia y pega? O sea, coges la nota de prensa y la reproduces tal que así, sin profundizar, sin contrastar. ¿Cómo ves... No sé, ¿cómo has visto tú la evolución en estos últimos años? Pues, evolución, yo diría que todo lo contrario. Evolución negativa, porque se está sacrificando la calidad. Te he dicho antes que el periodismo es el segundo sector más afectado, después de la construcción, que no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Y, ¿qué está pasando? Pues, que la calidad repercute en los medios. Han reducido páginas, han reducido cuadernillos, han reducido personal. Entonces, ¿qué hacen? Tiran mucho de los freelance, pero vamos, mucho entre comillas. Yo soy freelance. Pero lo que sí tiran mucho de las agencias. Claro, ya entonces no se investiga, no se mira, ya es copia y pega. Y entonces, el criterio de una persona es el que va a la mayoría de los medios, y eso no debería ser así. Pero, además, tiene más repercusión, creo yo, porque es que está afectando a uno de los pilares de la democracia. Obviamente. Sin periodismo no hay democracia. Exactamente. La construcción, bueno, hay muchísimo desempleo, mucha gente, pero que el segundo sector sea el periodismo... Es muy fuerte. ...dice mucho de cómo vamos, ¿no? Sí, ya. Bueno, dice mucho de eso, ¿no? De que el problema, al no profundizar, es que al no profundizar la información, al no tener testigos distintos de la información, que un único testigo, que muchas veces no puede, por su misma vinculación con una agencia o con un gabinete de prensa, pues tampoco puede, tampoco es, no es que vaya a mentir, pero a lo mejor va a dar una visión particular de la realidad. Al final, todos los periodistas, todas las personas, dan su propia visión de la realidad, ¿no? Pero cuantas más visiones, más se pueda hacer el espectador, el lector, el oyente, una idea completa de cómo son las cosas, ¿no? Y si encima no está presente y lo hace por teléfono, pues ya, apague, vámonos. Porque están contando algo que ni siquiera han visto. Sí, sí. Me parece muy fuerte, pero se hace. Se hace todos los días. Sí, sí, sí. Se ha hecho siempre, lo que pasa es que ahora se hace muchísimo más. Pues ahora mucho más. Ahora se hace mucho más. La crisis que afecta al periodismo, como estamos comentando, pero una crisis que también está azotando el campo de Gibraltar. ¿Cómo refleja Marco Moreno esa crisis en sus imágenes? Pues mira, yo llevo haciendo fotografías de la crisis antes de que se pronunciara como crisis, porque Zapatero decía que no había crisis. Pero todo el mundo sabía que había crisis. Claro, bueno, pero no voy a hablar de Zapatero, porque los políticos decían que no había crisis. Y yo ya la estaba viendo en mi pueblo, por ejemplo, que no se pagaban las nóminas, y ahí empecé yo a hacer fotografías de la crisis. Porque cercano a mí, lo primero que yo vi en crisis fue que los ayuntamientos no pagaban. Entonces, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Protestando ellos, cortando fronteras, cortando las entradas a la ciudad. No solo fue la línea, fue los barrios. Incluso creo que San Roque tuvo algún problema que otro. No lo recuerdo bien. Los que menos, los que menos, la verdad. Pero todos los ayuntamientos prácticamente del Campo Jirata tuvieron problemas. Y entonces ahí empecé. Luego, ahí estamos viendo fotos del contrabando de tabaco, que se ha acusado mucho con la crisis, porque es normal, tienen que dar de comer a sus hijos. Hay un índice de paro muy alto, no hay trabajo, no hay industria. Entonces, tienen que hacer algo. Se refleja en ese contrabando de tabaco, ¿no? Tienen que hacer algo. En ocasiones. Después, otra cosa que estuve viendo fueron los desalojos, que no ha habido mucho, por suerte, aquí en esta zona, pero algunos que otros, o alguna ocupación, ¿no? Y también quise fotografiar lo que hacía Cáritas, ¿no? De hecho, yo algunos martes voy con Cáritas a ayudar a la gente que está en la calle para dar de comer. Y también cubrí eso, en cierto modo. Me he encontrado situaciones en la calle que no me esperaba encontrar en la vida, como una mujer metiéndose en un bombo de basura. ¿En la línea? En la línea. En la línea. Pero vamos, creo que la fotografía está por ahí. Y son situaciones muy duras que tú dices, pero si es que mira, o gente durmiendo en los cajeros. O sea, que no tenemos que irnos fuera, que lo tenemos aquí. Que si no lo vemos, ¿por qué no queremos? Marco, ¿y esas imágenes se venden? ¿Esas imágenes las agencias las distribuyen? ¿El país las reflejan en sus páginas? Se venden, pero se venden las de la capital. Estas fotos no se han... ¿Por qué? Porque hay más crisis y más... Se supone. Pero yo veo aquí cosas muy duras. Como la que te he dicho antes del contenedor, que para mí es la más fuerte, ¿no? O esta, ¿no? Por ejemplo, hay un cartel ahí de Ico, levanta tu empresa. Y hay un tío ahí durmiendo en el cajero. Ico levanta tu empresa o Ico te hunde. No sé qué habría que poner. Pero bueno. Y el contrabando, ¿cómo has visto la evolución de unos años de... Bueno, yo soy también, yo voy a la frontera diariamente y yo he pasado de ver a cuatro señoras, las matuteras que conocemos de toda la vida, a centenares... A personas normales, incluso familias normales, que tienen que pasar cuatro paquetitos de tabaco para vivir. Centenares, centenares de personas ahora mismo hay en esa frontera. Y no solo de la línea, de Jerez, de Sevilla, de Málaga, de Ajecira, de San Roque, de los barrios, de todas partes. Hay fronjeros. Hay de todo. Hay de todo. Es que claro, el contrabando es en la línea porque es la línea en la que hace frontera con Gibraltar. Pero viene gente de todas partes. Yo he visto furgonetas cargadas con bicicletas. Para entrar la gente con la bicicleta, sacar tabaco y dejarle las furgonetas y así. O sea que estamos hablando que el contrabando ha aumentado porque la crisis aprieta. Y la gente tiene que comer. Yo también lo haría y lo digo aquí públicamente. Si mi hija pasara hambre, yo no, tabaco no, lo que fuera. Mi hija tiene que comer. Para mantener a tu familia. Lo tengo clarísimo. No es un sitio muy bueno ni muy acogedor para hacer fotos, ¿no? Esa frontera... No es agradable para mí que vivo en la línea, soy de la línea, tengo mi familia en la línea y que conozco a mucha gente de los que hacen eso. No es agradable, claro que no. Pero yo pienso que dentro de hacer algo, entre comillas, ilegal, es lo menos importante, ¿no? No es... No es tráfico de armas ni de niños ni de personas. Exactamente. Antes estábamos hablando de que para hacer alguna de esas fotos tienes que montártelo de una manera que ya a uno le suena como una operación de comando, ¿no? Estabas hablando de... Cuéntanos lo que... Sí, bueno, alguna vez te tiene que enterrar un poco en la arena o camuflarte entre los arbustos porque, claro, prefiero que no me vean. No es por nada porque, ya te repito, que puede ser que hasta que lo conozca, ¿no? Entonces, mejor no es agradable. Entonces, obviamente, yo cada vez que salgo una foto de esa le tapo la cara porque yo no quiero perjudicar a nadie que se está ganando la vida para sus hijos, ¿no? Entonces, yo, por supuesto que la condición mía cuando se publicó es que le taparan las caras. Pero que lo que te quiero decir que muchas veces eso, ¿no? Que hay que ocultarse y que puede generar incluso problemas con ellos, ¿no? ¿Has tenido algún que otro enfrentamiento también? Bueno, alguno que otro. Alguno que otro. No le gusta mucho. No quiere hablar de ese asunto. Bueno, hemos hablado de crisis, de inmigración, pero también tiene tu profesión, un lado festivo que tú has sabido reflejar muy bien también como son las manifestaciones culturales, Semana Santa, el rocío. ¿Cómo puedes pasar de una cosa a otra de objetivo, de tema? Bueno, hombre, obviamente no es lo mismo fotografiar algo trágico que algo alegre, ¿no? Pero en eso está, el fotoperiodista tiene que ilustrar todo, ¿no? Lo que pasa, bueno y malo. Te digo una cosa, es la profesión más bonita del mundo, ¿eh? Yo no me quejaré en la vida de lo que hago, aunque estemos en crisis, aunque sea la peor valorada, para mí es la mejor del mundo. Yo no he sido más feliz en mi vida, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, pero sí, más agradable fotografiar el rocío y Semana Santa, claro. Lo que pasa es que no tiene tanta repercusión a lo mejor. Sí, pero hay una... De hecho, hay medios nacionales que no sacan nada absolutamente. Nada de Semana Santa ni del rocío. Lo que no tiene morbo, vamos a llegar a esa conclusión. Pero sí, está claro. Mira, los premios periodísticos, ¿a qué fotos se la dan? A la muerte, a la guerra, a los terremotos. A la tragedia. A la inmigración, como mucho, pero poco más. No hay fotos bonitas, no hay fotos buenas de otra cosa. Bueno, de todas formas, hablando de rocío, bueno, y de la Semana Santa, ya ves, en sitios como, por ejemplo, San Roque, sin ir más lejos, son manifestaciones populares masivas. O sea, son cosas que interesan a muchísima gente. Sí. Que puede gustar o no, pero... Se le da difusión en los medios locales y comarcales. No se le da difusión en los medios nacionales, coge los periódicos. A mí el país no me ha comprado una foto de Semana Santa ni de rocío en la vida. Y me dicen que no, que eso ellos no lo publican. O la agencia, FranPres o Associates Press, le ofrecí esa foto de Semana Santa y me dieron que no. Y no porque las fotos no merezcan la pena, no sean manifestaciones abundantes de personas, que viene gente del extranjero a verlo. Pues no, pero no le dan la importancia que tiene. Pero hay una que sí ha tenido repercusión, la yegua flamenca. Bueno, esa... ¿Qué ha pasado con la yegua flamenca? La yegua flamenca es una foto que no sé si habrá salido, porque no he estado pendiente de la foto. Sí, habrá salido. Se ve la parte trasera de una yegua, ¿no? Con un vestido colgando y parece que está vestida ella, ¿no? Por favor, a ver si Alfonso no la puede poner porque es increíble. Esa es la carpeta del rocío. Y tuve que... Vamos, la presenté al Picture of the Year latinoamericano y ha quedado entre las 30 últimas de... Mira, ahí la tenemos marcas. Es increíble. Esa es. En la categoría de fiestas y tradiciones, ¿no? A nivel... Es una foto muy simpática. Pero hay que verla. Hay que mirar. Eso es estar constantemente observando, mirando. Porque para la mayoría de la gente pasa desapercibido. La gente cuando ve, ve el plano general, ¿no? Ve el caballo con... Con la itana encima. Las personas encima y punto. Y esa foto que estaba... ¿Porque la hiciste y sabías lo que estabas reflejando o...? Claro, claro. Yo la vi, ¿no? Yo la vi y me hizo gracia. Es que me reía cuando la estaba haciendo. Parece que va en minifalda, ¿no? No sé, algo... Es una yegua moderna. Sí. Es que para ser fotógrafo, ya no estoy hablando de fotoperiodista, hay que tener una visión, vamos, una capacidad visual, por lo pronto distinta, ¿no? Desde la general, ¿no? Lo que estaba diciendo, lo normal es que uno vea el plano general, ¿no? De vosotros lo que hacéis es ir muchas veces el detalle o darle la vuelta a las cosas, que eso es... Para eso hay que ser un artista, ¿vale? La diferencia está en que todos vemos, pero no todos miramos. ¿Y qué hay que hacer? Esa foto, por ejemplo, ¿eh? El reflejo en el charco. Bueno, pues había más fotógrafos al lado mía, pero estaban haciendo fotos al paso y yo me fijé en el charco, en los pies del nazareno que estaba pasando. Y, no sé, pues a mí me agrada más esa imagen que la típica del paso, ¿no? De viniendo sola, ¿no? ¿Qué repercusión tienen estas imágenes en lo que es la línea San Roque, donde se toman? ¿La gente de Comenta ha visto fotos y se identifican? La verdad que, sí, muchísima, muchísima repercusión. Bueno, a mí mucha gente me valora en Semana Santa y en el Rocío y esperan mis imágenes, que las esperan, me lo dicen, ¿no? Y yo que estoy pendiente de ver qué pone, que estoy pendiente de ver qué cuelga. Yo trabajaba en un periódico local que ya no estoy trabajando en él y la gente se hacía en álbum de fotos, con las fotos que poníamos en la galería de fotos. Ahora, como no lo hacen, pues la gente las ve en Facebook y me siguen por Facebook, ¿no? De hecho, la del charco ha tenido, yo no sé si, 800 me gustas o un disparate, ¿no? Aparte de las veces que se ha compartido y comentado, en fin. Veo otra cosa, otra imagen un poco atípica, ¿no? La bandera española y que hacéis. Sí, me clave esa. Y pues estoy pasando cerca de la Guardia Civil, del cuartel, y la vi, no sé, digo, mira, Cristo español. Sí, es que mezcla una bandera con... Esa fotografía fue una de las primeras que hice en el año 2004 y me dio mucho también, me abrió paso en la Semana Santa. Y esta ha sido la que ha ganado el concurso de la Parcata de Plata ahí en la línea, que ha organizado AFAL y que fue jurado uno de aquí, de Cristóbal, de aquí, de San Roque. Cristóbal Rueda. Y esa fue la imagen que ha ganado. Esa imagen también es impresionante. Es el Cristo del Mar. Identificación con tu ciudad, con la línea. Ya estamos viendo que se refleja. Sí. Y tanto lo bueno como lo malo. Yo intento reflejarlo todo. Obviamente me gusta más reflejar lo bueno, pero claro, cuando hay algo malo también tiene que salir. En ese aspecto no tengo ningún problema. Y los medios nacionales, internacionales, te cogen imágenes que no sean, vamos a decir, que no sea un accidente sonado. Un tema así como, diríamos, como por ejemplo la explosión esta que estamos hablando, la inmigración. Tú cuando mandas fotos así, habitualmente, diariamente te cogen, te seleccionan fotos a lo mejor que se salen, que a lo mejor que destacan por su belleza o por su originalidad y te las seleccionan. Sí, alguna que otra coge, sobre todo la agencia, si suele coger fotos, como va también a los Estados Unidos y todo. Tú sabes que los americanos son un poco más sensacionalistas y les gusta más la belleza estética un poco. Pues sí cogen algunas, pero no todas. Por ejemplo, la del ojo del inmigrante, una de un ojo que se ve solo el ojo lleno de sal. Esa foto para mí transmite mucho y dice mucho. Sin embargo, no me la cogieron en la agencia. Dijeron que no la veían como una foto para la agencia. Cuando esa foto habla, sal, sangre y esperanza. Todo eso está en la foto. Pero claro, yo lo veo y a lo mejor el editor que está enfrente no lo está viendo. Y ya está, y hay que respetarlo. En eso los fotógrafos y los editores estamos obligados a entendernos. Entonces, como mando 15 fotos, ponen 12, pues ya está, no pasa nada. Se ha comentado de tu fotografía, de tus imágenes, que de las tragedias hace fotografías artísticas. ¿Te ves identificado con esto? Bueno, yo siempre busco la belleza. Siempre. En todo. Incluso en las tragedias. Incluso en las tragedias. De hecho, el ejemplo claro es la foto premiada de Inmigración. Hay tres sonrisas, ¿no? Y esa cara de esa niña que parece que está... Entonces, yo intento buscar lo positivo en lo negativo. Yo me estoy recordando ahora mismo una imagen de la explosión del tanque en Gibraltar, que el contraste entre el humo negro y la puesta de sol parece una composición artística. Es una composición. Y es una tragedia. Es una composición. La fotografía, para mí lo fundamental, es la composición. Y claro, yo vi que se estaba acercando a la puesta de sol y quise poner esa columna de humo drástica, no dramática. Con la puesta de sol es el contraste, ¿no? De lo bello y lo malo, ¿no? Pero sí funcionó. Se publicó en muchos medios internacionales. Ahora estamos viendo fotografías de viajes, por lo que veo aquí, esto es la India. Eso es lo que te iba a comentar. Sí, otra de mis facetas es el viaje fotográfico. Tenemos, de hecho, dos compañeros, Josep, Ángel, que son catalanes, y yo, y organizamos viajes fotográficos, ¿no? Nos alejamos un poco de lo turístico, viajamos con la luz, como yo digo, porque nosotros no se nos ocurría al Tamajal, por ejemplo, y llevar a la gente a las 12 de la mañana, que está lleno de turistas, que hay un sol duro, duro, la luz es súper dura. Ahora, no. Entre otras cosas, también lo que hago es que, en vez de llevarlo a esa hora, pues lo llevo al amanecer, o lo llevo al atardecer, o alquilo una barquilla de cualquier campesino que haya por allí, en el río Yamuna, y los paseo por detrás del Tamajal, que se ve reflejado en el río, que todos buscamos más la belleza y vamos eso, con la luz, con los tiempos. Salir del circuito, ¿no? Turístico. Claro, no visitamos tiendas, salvo que un día quedemos porque queremos comprar todos un recuerdo, pero fuera tienda, fuera... También dormimos muy poco, porque aprovechamos todas las horas de la luz, las luces buenas. Incluso también nos gusta compartir con la gente que vive en los lugares, ¿no? Dormimos en aldeas, no siempre, obviamente la mayoría es hoteles, pero también nos gusta que la gente se mezcle con la población nativa, ¿no? Para que un poco aprecie lo que estamos haciendo, y siempre respetando, por supuesto, las religiones, las costumbres. Yo, que soy carnívoro total, me metí en una aldea de India que era vegetariana, y pasé hambre, pero comí. Comí más vegetales que nunca en mi vida, porque me tengo que adaptar. O dormir en el desierto, enterrado en arena, porque el viento no nos dejaba dormir. ¿Dónde habéis estado? ¿En India? Bueno, yo he estado en India, Marruecos, Cuba, Portugal, pero bueno, sobre todo India. Ahora, bueno, este año tenemos organizado varios viajes, que entre ellos es la Patagonia chilena, que es un viaje muy curioso porque vamos en camión bus, y vamos visitando sitios donde no se puede acceder, y no hay hoteles, y no hay nada. Entonces, fotográficamente es muy atractivo. Y luego tenemos también los Balcanes, que queremos visitar los Balcanes, donde está Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, todo, ¿no? Otro viaje a Mongolia, las rutas nómadas, que ahí es donde te digo que compartimos con la gente y todo, ¿no? Turquía, las rutas de la Seda, Marruecos, pues todo. Y India, por supuesto, que lo hacemos todos los años, ¿no? Porque India es un país muy atractivo, tiene una luz muy especial. ¿Cómo nos podemos apuntar? ¿Se puede apuntar cualquiera o es grupo reducido? No, no, se puede apuntar cualquiera que le guste la fotografía y que respete... Dos requisitos indispensables. Por supuesto, sobre todo el respeto hacia los demás. Fundamental. Si nosotros vamos a India, en el río Varanasi, y están en el crematorio quemando muertos y la familia dice que no quieren que haga fotos, no se hacen fotos. Si les da igual, bueno, pues todavía. Yo he hecho fotos. Además son muy duras y creo que van a desaparecer detrás de estas. No. Pero hay una fotografía ahí que se ve muerto en la orilla y están quemando detrás. Pero si la familia te dice que no haga fotos, no se hacen fotos. Entonces, primero el respeto y luego que te guste la fotografía, que sepas a qué vas. Que no vamos a ir de tienda, que te puedes bañar en la piscina del hotel, por supuesto. Que un día no te apetece ir, te quieres quedar en el hotel, te quedas. Pero que son viajes para conocer el país. Esa es la fotografía. Muy dura, muy dura, muy dura. ¿Y qué te iba a decir? ¿Quiénes son habitualmente los clientes? ¿Hay personas de todo tipo o son fotógrafos? De todo tipo. En el último viaje que yo hice, que hicimos a India, organizamos, vino gente de México incluso. Viene gente de todo el mundo, ¿eh? Pero que son fotógrafos o fotógrafos aficios. Son gente que le gusta la fotografía. Nos ha venido gente profesional y nos ha venido gente amateur, gente que le gusta simplemente. Y entonces vienen a eso, a conocer el país fotográficamente, que siempre se conoce mejor. Te enseñamos lo bueno, lo malo y lo del medio. Los viajes turísticos solo te enseñan lo bueno. Están más al y poco más. Pero tienes que conocer todo de un país. Yo pienso así, por lo menos. Y otra cosa que quería comentar, que se me ha ido de la cabeza, del tema de los viajes. Ah, que también tenemos guías locales en todos los sitios donde vamos, que conocen el terreno perfectamente. Y guías fotográficos, por supuesto. Porque también dentro del viaje, no es que se dé un curso de fotografía, pero sí asesoramos a la gente. La gente me pregunta, oye, yo quiero sacar a este niño, pero no quiero que se vea lo de atrás. Quiero que esté más desenfocado. ¿Cómo se hace? Hacemos secciones de fotografía nocturnas, hacemos visionados de fotografía, comentamos. Un curso de fotografía excepcional en un país. Sí, prácticamente. Pero es muy práctico, todo muy práctico y compartir. Sobre todo compartir, que es lo que he tratado. ¿Y cómo se contacta con esta agencia? Pues a través de la página web fototravelexperience.com o a través de los teléfonos que hay, que está el de mi amigo Josep, el de Ángel o el mío. Y pedir la información, te enviamos los dociers de cada viaje que te interese. ¿Cuántos suelen durar? Hay de todo, pero sobre todo los viajes. Hay viajes largos que son entre 15 días, 16, incluso 20 días algunos. Hay otros de una semana. También se dan talleres en Barcelona, gratuitos para la gente, para ir captando gente que vaya conociendo cómo trabajamos, cómo hacemos los viajes. En fin. ¿Qué más proyectos marcos para el futuro? Mucho. Yo no paro. Me da vuelta la cabeza. Hombre, proyecto yo con el tema de la inmigración tengo ganas de visitar África, de ir allí, investigar allí, de ver dónde están esperando para pasar, cómo, por qué. Y todo eso quiero hacerlo, pero estoy buscando suspensión, obviamente, porque irme así a la aventura no puedo. Tengo que pagar una hipoteca. Tengo dos niñas muy guapas que criar y no puedo irme a la aventura. Entonces, estoy intentando ahí crear un proyecto y darle forma para que alguien me subvencione. Si es que hay alguien que le interesa el tema, claro. Y más proyectos, pues nada, esperando que el periodismo cambie un poco. ¿Tienes esperanza? Mientras hay que aguantar. Sí, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Creo que estamos en un periodo de adaptación. Antes de finalizar, yo quiero también recomendarles si tienen ustedes alguna celebración o tal, porque también es un modo de ingreso y también es un gran profesional no solo para reflejar estas cosas dramáticas, también para ese tipo de temas. Marco, ¿y alguien que haya visto una imagen de las que hemos mostrado cómo las podemos conseguir? Pues en mi página web tiene todos mis datos. Nada más que me tiene que llamar por teléfono, mandarme un correo electrónico o a través de Facebook, de Twitter, en fin, cualquier red social y llamarme. Y además que la estoy vendiendo muy baratita, hablando ya de todo. Estoy vendiendo fotos de viaje o de todo en A3 por 10 euros. O sea que creo que es algo simbólico. Pues nada, pues yo creo que el recorrido, yo espero que los espectadores, vamos, yo estoy seguro que los espectadores habrán sabido apreciar viendo las imágenes, la valía, la calidad y luego la calidad humana que también la transmiten las imágenes. O sea que eso es una cosa que no solo son las palabras. Como se suele decir, la imagen vale más que mil palabras y luego escuchándoles. Nada más que hay que ver cómo se implican los temas. Yo creo que debería mover a alguien. Debería mover algo por dentro. Y que es muy fácil seguirte por Facebook, Marco. En el momento que, y además con, si los inmigrantes, vamos a hablar de este caso, la patera llega a las 7 o lo rescatan a las 7, a las pocas horas están tus imágenes, tus imágenes colgadas. O sea que es una manera… Y los familiares, gente que están en otro lado esperando cruzar, se entera que ha pasado por lo menos. Que también, aunque no sea tu propósito final, pero ayudas y… Hombre, ayuda y a mí me gratifica que ayudes en ese aspecto. Marcos Moreno, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Canal San Roque Televisión, a San Roque al Día y te vamos a seguir, lo sabes. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.